¿Qué tal? Mi nombre es Juan Coronado, estamos en la desfilería Bacardí, bienvenidos. Sencillamente hoy les quiero enseñar cómo usar una coctelera. La coctelera consiste en dos latas, una pequeña y una un poco más alta. En la pequeña vamos a añadir nuestros líquidos, nuestro Bacardí superior, nuestro jugo de lima, nuestro sirope. Y en la alta vamos a llenar de hielo tres cuartos. Cuando ya tenemos los líquidos dentro, lo vamos a añadir y simple y llanamente vamos a sellar la coctelera apretándole y girando, queda totalmente sellada y no hay que darle golpes ni que se maltrate. Para hacer el chequeo, se coloca la parte alta de la coctelera, la lata grande, y se descansa en la parte cóncava de la mano. Los dedos vienen y abrazan, sencillamente por secundir a un pulgar, retener, índice y reflejo de los dedos. Los codos van hacia afuera. Para tener comodidad, nuestras piernas, yo soy derecho, mi pierna izquierda va delante por balance. Presionando un poco las piernas, el movimiento es muy sencillo, sencillamente tenemos que usar nuestra muñeca. No es un movimiento brusco de brazo ni muy feroz, sino es delgado. Así en la muñeca. El hielo consigue una trayectoria que va de atrás hacia adelante al río para abajo. Y así enfriamos los líquidos mucho más rápido y consistente más. Gracias. 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 Gracias.